Ha concluido lo que es la gran coronación de la Reina del Café, Jocelyn I, me encuentro con ella esta noche ya donde se dispone a lo que es el vals. Jocelyn, bastante alegre por esta coronación. Claro y por supuesto y tengan todos muy buenas noches todos los que me están viendo. Claro para mí fue un orgullo porque primera vez fui quedando reina y gracias a Dios le doy porque toditito me ayudó y todo fue posible en mi reinado. Más que todo ese apoyo que se vio por parte de la población. Entonces le doy todas las gracias a toda mi familia y amigos y a todos los patrocinadores que me ayudaron y a mi comité de aquí de San Francisco. Me siento orgullosa con ellos porque no fue ninguno, todos me dijeron te vamos a apoyar y así estuvo. ¿Qué es lo que espera más que todo verdad la invitación que le haría a la población de San Francisco del Valle para que venga, disfrute de cada una de las actividades de la Feria Patrona? Claro, mi invitación es para todititos. Quiero que disfruten y que sigan viniendo a los demás reinados, al reinado de la reina de la Feria y al reinado de la reina infantil. Y gracias a Dios fue mi orgullo estar presentada a la reina del café el día de hoy. ¿El mensaje final para los cafetaleros? Que les agradezco mucho por haberme dado su apoyo, a todititos los cafetaleros en especial. No tengo muchos nombres, todos los que me apoyaron, pero gracias a Dios le doy muchas gracias a ellos. Muchas gracias Jocelyn, así es como lo que es el cortejo se prepara ya para hacer su vals tradicional en lo que es la Feria de San Francisco del Valle. Presidenta del Comité de Festejo de la Feria Patrona en San Francisco del Valle, Doña Estelita, bastante motivación por la coronación de la reina del café esta noche. Sí, nos sentimos muy emocionadas, muy contentas. Primeramente le damos gracias a Dios porque ya comenzamos con nuestra Feria Patronal, como es la Feria de San Francisco de Asís. Y pues hoy tuvimos ya la primer coronación, como fue nuestra soberana del café, Jocelyn Primera, una muchacha muy dulce, joven, de la comunidad del Tablón. Nos sentimos orgullosos que es de una comunidad muy cafetalera. Así es, Doña Estelita. Y qué bueno, ¿verdad?, que se vio el apoyo por parte de la población inaugurando ya lo que son las actividades de la Feria. Sí, nos sentimos muy emocionadas, muy contentas, como les digo, porque estamos inaugurando ya nuestro primer día de Feria, que es hoy este 28 de septiembre, empezando con la coronación de la reina del café. Y para el día de mañana tenemos varios actos que hacer y se siguen hasta terminando el 5 con el gran carnaval. La invitación para toda la población de San Francisco del Valle, sus alrededores y también para todo el Valle de San Centi, para que venga a disfrutar de esta gran Feria Patronal. Sí, como presidenta del Comité de la Feria, les hago una invitación a todos los que nos quieran visitar en nuestro día de Feria, empezando desde hoy, 28, terminando el 5. Tenemos muchas actividades, tenemos la coronación del 3 de octubre, que es la coronación de la reina de la Feria. Tenemos el 4 de octubre, coronación de la reina infantil. Tenemos también carreras de cintas, tenemos la grande banda de guerra del Instituto San Marcos el 3 de octubre. El 2 tenemos la de Instituto Luis Rigoberto Santos. Y muchas actividades deportivas, palo encebado. Así es que invitamos a todos los que nos quieran visitar de todo el departamento de Ocotepeque, del Valle de San Centi, que nos unamos, que nos unamos a estas ferias patronales. Que siempre hemos sido unidos, tanto en un municipio como en otro, siempre nos visitamos en nuestras ferias. Pues hoy nos toca aquí en nuestro querido pueblo, un pueblo tan bonito como es San Francisco. San Francisco, que lo dicen los pericos, pues que nos visiten, porque también somos turísticos, con un perico que tenemos en ese gran seibo que tenemos en nuestro parque de entrada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco que siempre me toman en cuenta para todas estas actividades. Gracias. Gracias.